Hola a todos, bienvenidos a varios vicios, un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo otra vez juegos que jugar y bueno, como estáis viendo, estamos en Halo 2, ¿vale? y bueno, de los juegos así que sean sagas voy a ir subiendo los que, bueno, los que personalmente más me gusten, ¿vale? y bueno, es la primera vez que grabo desde Xbox, a ver cómo va la cosa, siempre había grabado en Playstation 3 y Playstation 4 de Xbox no tenía casi nada, bueno, casi nada, nada, de hecho, es la primera vez, no tenía nada bueno, aquí estáis viendo, de hecho este juego salió para la primera Xbox y bueno, yo estoy jugando la 360 porque es compatible con los juegos de Xbox, la primera bueno, voy a dejar aquí el vídeo un poquito ¿segado? 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 no y aún así los humanos murieron en únicos naves, a realizar el anillo secado, y profanaron con sus sucias pisadas no les cagas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó Bueno, deciros que este juego no salió doblado al castellano, salió doblado al latino. No salió doblado al español y bueno, como estáis escuchando está en latino. Bueno, lo van a descerrar. Bueno, ahora que estamos todos muy enganchados a Destiny, todas estas imágenes nos resultarán bastante familiares, puesto que Destiny tiene mucha similitud, ya que está hecho de los nuevos creadores. Aquí tenemos a Masterchef. Bueno, pues... Si, al menos tenemos que movernos. Bueno, esto es más en rollo tutorial y demás. Bueno, como estaréis viendo los gráficos, son de antigua generación. Claro, el vídeo de presentación se veía muy bien, ¿verdad? A ver dónde me ha dicho. Yo estaba ya hablando y... Y no me he enterado. ¿Aquí me ha dicho que me pusiera o qué? No me he enterado, tío, no me he enterado. Repíteme. Falta. Por aquí, jefe. Concéntrese. Que te pongas en el cuadrado rojo y empezaremos. Ah, polla. Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes. Gracias. Le he dado a la A. Por confusión. Se recargan mucho más rápido. Si, si. Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que... Que hace mucho que no encendía la Xbox. Tenía que actualizar 20.000 cosas antes de... De poder grabar este vídeo. Así que cierre el pico. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita. Vale, control terminado y nos vamos con este tipo. Bueno, Johnson, ¿cuándo me va a contar cómo se las arregló para volver a casa en una pieza? Lo siento, es secreto. Es un juego bastante antiguo, pero lo que son las texturas y demás tampoco están tan mal, eh. Que claro, ahora nos acostumbramos a los juegos nuevos, pero este, a ver, ha pasado bastante tiempo, eh. Se conserva bastante bien. Que claro, cuando juegas, eh, después de tanto tiempo a un juego antiguo, pues claro. Para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Kairos no es más que una de las 300 plataformas geocintrónicas. Ese cañón, nada puede atravesar limpiamente una nave de línea del Copenhague. Ahora nos atacarán, que joder. Claro. Como veis, siempre suelen sacar los planetas así de grandes en esta compañía. Como vemos en Destiny también. Vamos a mirar al cielo. Y bueno, pues vamos para afuera. Salto a otra secuencia. Bueno, perdonad, pero esto... Los inicios de... ¿Os suena el bichijo esto? ¿Suena o no? Para los que no jugaron a ningún Halo. O a Halo. Según cada uno lo llama de alguna manera. La mayoría de la gente le llama Halo. Aquí en España, por lo menos. Bueno, esto más que nada va a ser un vídeo de secuencias. Porque... Más o menos a modo de tutorial y demás no hay mucha acción en un principio. Nada más que historia. Pero bueno, por lo menos sirve para que veáis alguna cosita del juego. Y lo recordéis los que lo habéis jugado hace tiempo. Bueno, la verdad que tenía bastante ganas de grabar alguna cosita en... En Xbox. O de encenderla, por lo menos. Que la pobre estaba aquí... Bastante tiesa. Caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, adelante. Otro contacto, señor. Cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. Qué guapos. Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del mando espacial de las Naciones Unidas... No puede haber una herejía mayor. Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant. Comandante Miranda aquí. Las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona. Y del UNS... Va sin uñas, no las días. Armada perdió a uno de sus mejores hombres. Lupturas del LeslieEspacio junto a nuestro grupo de combate. A ver. 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego Aquí el almirante Harbert, vamos a enfrentarnos al enemigo Negativo almirante, forme un perímetro defensivo en torno al grupo Comandante, vaya a su nave y únase a la flota Sí señor Tienes el cañón M.A.C. Cortana, encontre escena a distancia de fuego Con gusto Bueno pues, parece que empieza la acción La flota que destruyó Richard a 50 veces más grande Señor, más contactos ¿Naves de abordaje por montones? Pretende bien utilizar nuestros cañones M.A.C. para que sus naves de línea tengan vía libre a la tierra Jefe maestro, defienda la estación Sí señor Pues allá vamos Empieza la acción Vamos a grabar por lo menos un poquito de acción, ¿no? A ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? Ese tío me ha dicho que viniera ¿Me han dejado aquí solo? Ah, vale Me la dan sola el arma El arma, perdón Pensaba que me la darían Yo qué sé, me la daría alguien Que no Bueno, tengo que pasar por aquí Supongo Vale Está probando Los controles Vale Está ahí arriba Bichejo este Vamos Muerte con ellos Hostia Vale Vale, pues creo que se ha acabado por aquí Esto Ahí están aquí Si os fijáis Son casi los mismos enemigos que Vale Triángulo, vale Bueno, triángulo Ahora ahí Hola Si he cambiado de arma Vale, vale Ahí hostia Era la luz Vale, pues Supongo yo que habrá que tirar Por algún lugar De por aquí Para subir arriba No, digo yo Efectivamente Por aquí ¿Qué había por aquí? Vale Están por ahí Vamos a pasar por aquí Y hay que bajar aquí Vale Vale, me he metido Guau Está detrás Cabrón Uh, lú, lú, lú ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Guau Me he matado, tío Es que me he metido en toda la boca el lobo La boca el lobo me he metido De lleno, vamos Vale A ver dónde están Voy a ir por aquí Sí, voy a intentar Pero Ya me han matado una vez Vale Aquí es donde me he metido antes Vamos a ver si conseguimos más balas Ey, aquí hay un tipo Tipo peculiar Cabronazo ¿Dónde cojones están? Ey, míralo Hostia puta Si es que no se le ve El enano este de mierda Hostia, cómo era No sé cómo era para atacar cuerpo a cuerpo en este No me acuerdo Ey, está vivo Qué cabrón Si es que se camuflan Bueno amigos Pues por aquí voy a dejar este vídeo Después de este trocito de acción Que me han matado los cabrones Me metí en la boca del lobo Bueno, pues espero que os haya gustado Dadle a like si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta pronto